¿Sientes presión, porque la división que estás está un poquito cargada, pues de llegar a Pasos y Gigantados a ser el siguiente ídolo mexicano? Pues la verdad, creo que, la verdad no siento presión, obviamente, pues sí, es una gran responsabilidad, ya que mucha gente cree en mí y muchos están esperanzados a que yo sea la siguiente cara del boxeo, que sea campeón del mundo en las 160, sí, es una gran presión, una gran responsabilidad, pero creo que, pues hasta ahorita hemos sabido manejarlo, pues entrenando fuerte, trabajando fuerte y mentalizándonos, pues, para eso que nos están pidiendo y obviamente, pues nosotros también lo queremos hacer. Fíjate que sí, porque viendo la lista más en tu división, creo que estás levantando la mano para las peleas grandes, ¿no? Estás bien chavo y mucha gente, los quisiéramos ver también, varios rivales que hay por ahí, creo que la división se puso interesante. Tú traes en mente a alguien en especial, brincando un poquito a Triple G y a Riota, en tu mente, alguien que dijera, pues yo como para septiembre, que es fecha mexicana, me gustaría medirme con este. Pues no, la verdad, hasta ahorita no, no tenemos nada en mente, simplemente, pues me gustaría el ganador, como te digo, de Murata Golovkin y después, pues lo que venga, Charlo, Andrade, Caballo Bronco, cualquiera. Sí, es que te digo que la división está interesante, ¿no? ¿A quién? Al dominicano. Ah, no sabía. Sí. Yo tampoco sabía, pero lo vamos a estudiar, lo prometo, no había escuchado ese cabrón, pero se pone interesante, ¿no? Tu división, encerrado ahí, no es fácil estar ahí en Toluca. Muy difícil, muy frío, muy frío. ¿Y cómo pasaste el año nuevo? Platícanos. ¿Hiciste un poco de deporte? Pues el año nuevo, la verdad, lo pasé tranquilo en casa, ahora sí que me dormí temprano y todo tranquilo, Navidad fue lo único que sí, pues pasé con mi familia, con mis papás, tíos y todo, este, pues ya tengo entrenando, pues como, como dos, tres semanas estuve entrenando en Tijuana, entonces nada más, este, pues estuvimos ahí tranquilos Navidad, año nuevo, y la verdad, pues agradecido, ¿no? Por haber estado con mi familia, por haber estado con todos, y, pues, de nuevo aquí motivado, regresando a trabajar. Ey, se te ve la cara de motivado, póngase más alegre, pues tiene ahí al lado al campeón, a su coach, que creo yo que tiene mucho por enseñarle, mucho por aprender. Por eso digo, pues ando allá, que viste motivación, va a estar. Fíjate, yo estuve nada más una vez ahí, la neta, fue mi debut de despedida, porque sí está medio complicado la altura, el frío. En aquel tiempo, pues no había internet, ahorita, pues, hay internet, ya puedes estar con la familia, puedes saludarlos, pero, pues, ¿qué te puede decir ahí, ahí el terrible, no? En aquellos tiempos, ¿qué era lo que máximo había para poderte comunicar con tu familia y con tu gente?